El mexicano yo soy, de sentimiento, de corazón, lo llevo de... Le acaba de entrar unas ganas de que ganemos el partido del domingo, la verdad, es que veo una publicación de un medio mexicano que dice, saluden al gigante, porque le ganaron 2 a 1 a Jamaica y sufriendo. En el último minuto. El gigante. El gigante y sufriendo. Digo, si es que hubiesen destrozado a Jamaica, y hoy es de ahí, si yo digo, el gigante, saluden al gigante. Uy, ojalá les ganara. Vamos a ganar 3 a 1, el gigante. Acuérdense de mis palabras. Ojalá. ¿Cuánto, Harry? Lo que queda escuchar, todo es a 1. 3 a 1. Vamos a ganar 3 a 1, el gigante. Acuérdense de mis palabras. Ojalá. ¿Cuánto, Harry? Lo que queda escuchar, todo es a 1. 3 a 1. Vamos a ganar 3 a 1, el gigante. Acuérdense de mis palabras. Ojalá. ¿Cuánto, Harry? Lo que queda escuchar, todo es a 1. 3 a 1. Sí. Ojalá, ojalá le ganáramos nosotros y le ganara a Panamá. Ojalá. Qué rico. Ojalá. Sería tan chiva. ¿Qué pondrían? Saluden al gigante igual. Si pierden estos dos, se cayó el gigante. Digo, se resbaló el gigante y se cayó el resbaló feo. Pasó con la selección, perdió ante México, que para mí pues no hay gran sorpresa. Al final de cuentas, México no hizo lo que normalmente hace, que es atacarnos. Simplemente nos esperó y al final de cuentas consiguió el penal. Vamos a ganar 3 a 1, el gigante. A cuáles son las palabras. Ojalá. ¿Cuánto, Harry? Lo que queda escuchar, todo es a 1. Jugando, obligada a ganar el próximo miércoles, ante una selección de Jamaica que viene obligada también a sacar algo importante en el estadio nacional. Y aquí estamos para analizar lo que pasó el día de ayer y también lo que podría suceder el próximo miércoles. Queda un sinsabor, ¿verdad? El juego que presenta la selección nacional. Yo sí comparto en las declaraciones de Luis Fernando Suárez de que se jugó mejor que en Panamá. Porque lo de Panamá fue sencillamente, como todos, coincidíamos mal y lo que salvó fue el punto. Ayer no fue que jugamos bien, ni mucho menos, pero por lo menos tratamos de hacer un poco más hacia adelante. Ya le voy a dar los datos estadísticos que tengo aquí. Y que México termina ganando bien. México termina ganando bien. Usted al final del partido saca la conclusión. ¿Ganó bien México? Sí. ¿Ganó bien México? ¿Superior a Costa Rica? Sí. ¿Superior a Costa Rica? Pero sigo pensando que es de las selecciones mexicanas al igual que el resto, parejas para con el resto del torneo. Así que vamos a ver cómo solucionamos esto. Ayer decíamos antes de arrancar el partido, Hernán, que entre todos teníamos que empujar para sacar el encuentro. No se sacó, bueno, a seguir empujando para ver cómo mejoramos estas deficiencias importantes que tiene el fútbol nacional. Y que también se han dicho, hace rato el nivel del futbolista viene en decadencia, viene en marcha atrás. Bueno, mi primera pincelada. ¿Qué dice Hernán Morales Martínez? ¿Todo bien Alex? Gracias a Dios. Saludos para usted, para Adrián, para los amigos y amigas que están siempre con nosotros a través de los 93.5 FM Radio Momentán y de las diferentes redes sociales. Eso no fue una pincelada. Yo creo que pasaste una broncha fuerte de una vez. Pero bueno, eh, usted dice que le falta más ahora, lo espero ahí para escucharlo ahí con atención. Hay algunos temas que sí, que podría ser. Porque hay que analizar la parte individual, Hernán. Hay que ir jugador por jugador y que, por favor. Antes, este, ese no es un tema nuevo, Alex. No es un tema nuevo. Lamentablemente seguimos señalando. Lo hemos tocado mucho, lo hemos tocado mucho. Y ve que hemos entrado en una especie de, no sé si lo digo de una manera que se entienda. Hablamos de renovación y ya la renovación nos estamos dando cuenta que no es tan fácil hacerla. No es tan fácil hacerla. Algunos dirán que es que nos agarró tarde para la renovación. Pero ahora acabas de decir otra cosa. Que es todavía mucho más pesada, Alex. Mucho más pesada. No nos está convenciendo el nivel futbolístico de los jugadores que estamos viendo. Yo veo algunos muy buenos jugadores. Pero no sorprendentes. Muy buenos jugadores. Sí, algunos muy buenos jugadores. Pero, ¿qué está pasando también, Alex? Yo, ayer, por ejemplo, en el partido de México y usted ve los movimientos y la... Bueno, supongo que me está hablando de Keylon Navas. ¿De qué? De muy buenos jugadores. Bueno... En este momento. Es que eso es rendimiento. El rendimiento de jugadores lo hemos comentado mucho a lo largo de todo el proceso. Eso que hay jugadores que no han alcanzado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, que, por ejemplo, este... Si usted me dice que no es un nuevo jugador calvo, entonces ya estamos... Tenemos ahí para discutir. Para nuestro nivel, Hernán. Pero, bueno, ok. Para nuestro nivel. Entonces, este... Ya vamos a alinear qué... ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Para marcar diferencias y esos son los jugadores que tenemos. Es que eso es lo que le estoy diciendo, Hernán. Porque no tenemos buenos jugadores. Con eso hemos... Con eso hemos... Disputado a lo largo de todos los años. Y por ahí han salido generaciones. No, no, Hernán. Por ahí han salido... Esta generación es diferente a la que viene de atrás. A la que fue a Brasil y a la que fue a Rusia. La que fue a Sudáfrica. No, Sudáfrica no fue. Y esa fue una muy buena generación. Y teníamos una generación. Pero jugábamos mejor. Jugábamos taco a taco contra los rivales. Bueno, eso es un punto a discutir. Me parece muy bueno. Pero saludemos primero a Adrián. Porque nosotros nos dejamos de aquí sentado, Adrián. No, no. Buenas tardes, don Alex Jesús. No son González. Igual a don Hernán Morales Martínez y a don Víctor Castro que está ahí con nosotros. Yo lo estaba escuchando con mucha atención y aquí apuntando. No podemos depender nosotros de dos, tres jugadores. ¿Es que es el problema, Casado? Sí, sí. Estamos dependiendo de ellos. Y yo no le compro el discurso de don Fernando Suárez ayer diciendo. Porque no lo dijo antes. Por eso que yo digo. ¿Por qué los técnicos o los jugadores no dicen las cosas antes y uno entonces no? Después no se les viene encima al cuerpo y a decirles cosas que después no les gusta. Yo no le compro el discurso a don Fernando Suárez diciendo. Es que el Campbell venía recuperándose. Yo conversé con él y él me dijo que mejor de cambio. No. Si él quería jugar 45 minutos como lo hizo, pongámoslo del inicio, saquemos diferencia, podemos hacer un gol y luego saquémoslo y metemos a Washington, no de delantero que se vio muy feo. Las improvisaciones. Porque al final lo que hizo el cuerpo técnico anterior y lo que está haciendo este, no hay ninguna diferencia. No hay nada. No hay nada. Yo no le puedo decir. Ah, es que con la llegada de Ugalde, la de Jürgen, con la llegada de Moya. No, no, es que eso se veía. Y entonces yo me preguntaba ayer cuando veo a Campbell y escuchando la conferencia de prensa técnico. Es que conversé con él y me dijo que se sentía, no estaba bien, que mejor de cambio. No, póngalo, si le voy a poner, como hizo con Brian Ruiz, Brian Ruiz no está en el mejor nivel y jugó 80 minutos. Sí, pero meterados en esas condiciones, cazador. Ah, pero ¿qué pasa si hacemos el gol? Si, porque usted vio cuando entró Campbell, era un hombre que desequilibraba, que iba, venía, ya tenía más. No, mucho. Los buenos momentos de la CL, cazador, me parece que fue aquel remate de Brian Ruiz que Ochoa tiró al torne y del minuto 80 y algo en adelante. Sí, ya con la desesperación. ¿Por qué nos tenemos que poner y esforzar más al final? ¿Por qué no lo hacemos si estábamos en casa? Si los 500 o 600 aficionados que habían ahí le estaban haciendo huella a la selección y todos estaban empujando. Yo empujé, pero viera qué duro, no, no, estaba muy duro, de la media no sé, pero no pasé. No pasé, no pasé. Yo le metí ahí, le metí ahí duro y no. Calvo Hernán, Calvo es un jugador muy regular, ayer no hizo su mejor partido. Duarte, Duarte no hizo su mejor partido. Es más, le voy a ser sincero, ya en la primera parte yo le hice. Ayer la selección se vieron ahí. Oiga, ¿qué le pasa a Duarte? Parece que está nervioso, parece que estuviera gustando con la selección nacional Duarte. A mí, esa defensa que en algún momento dio mucha seguridad, ayer no se hicieron solo uno, ¿verdad? Solo uno en una inocentada de Brian Oviedo, que se la terminan cobrando y lo sacan. Evidentemente no lo van a reconocer de esa forma. Pero, ¿qué más remates hizo México, Hernán? Es que eso es lo que yo oí. ¿Qué más hizo México? De dormir el balón, que dormir el balón. Es más, México jugaba mejor cuando estaba Vega. Cuando sale de la selección de Vega, ya creo que los mejores momentos de México ya pasaron. Bueno, así lo veo yo. Yo oí que cuando entró Pineda, el equipo se volvió un poco más revolucionó más con la presencia de Pineda. Creo que se movía muchísimo más. Pero bueno, esos son criterios que podemos ahora tratar de ilustrar. Yo lo de Calvo no noté de esa manera. Lo de Duarte sí lo dije. Inclusive que me extrañaba muchísimo uno de los hombres más seguros de la defensa, que tenía un control del balón totalmente desorientado. No dio pases buenos, no salía bien, no estuvo seguro. Bueno, ese paradón de Keylor que hace fue precisamente una jugada donde se complica, se enreda. ¿Cómo estaba el partido hasta hace un momento? ¿Cómo estaba? Eso eran como 15 minutos. El Costa Rica había empezado bien. Estaba parejo. Oiga, y hay una gran noticia. Se las doy de una vez. El Comité Ejecutivo de la Federación Costalicense de Fútbol acordó este lunes en sesión extraordinaria establecer el precio de la entrada general para el próximo partido ante Jamaica del 8 a 12 mil colones. Es que tienen que meter gente en ese estadio. De 60 mil a 12 mil. Para que se vendan todas. La decisión que tomó es considerar la posibilidad de darle una mayor oportunidad a los aficionados para que apoyen a la selección desde el mismo estadio. O sea, de 60 mil a 12 mil. Porque ya quedaron 800 o 700 entradas sin vender. Esa es una gran noticia para los aficionados. Dos mil que hayan puesto. Por lo menos, es algo ya que vayan a apoyarlos más porque necesitamos ganar. Pero quería, perdón, no ganan. Es que no está enamorando esta selección. Es ese problema. No enamora. Sí, es, es, bueno, el rendimiento individual de los jugadores, que son los temas que yo creo que más se tocan. Hace tiempo venimos señalándolo hoy. Un buen amigo y compañero de esa prisa allá por los años 72, Fernando Solano. Me mandó una lista de jugadores que hacían falta. ¿O Carlos Solano? ¿Fernando? No, Fernando, Fernando. Ok. Fernando, el defensa. Sí. El defensa. Me mandó una lista de jugadores y yo no sé si también estaba un poquillo no informado, ¿verdad? Pero en la lista que envían, me ponen jugadores que uno dice, pero no han marcado diferencia. Han estado, no han estado jugando de titulares que son en la MLS, por ejemplo, Alan Cruz. ¿Qué pasó con Alan Cruz? ¿Qué pasó con Alan Cruz? ¿Por qué no está en la selección, Alex? ¿Por qué no juega? Porque estuvo lesionado y no se ha recuperado y no ha vuelto a tener en su equipo, en su equipo no ha vuelto a tener nivel. Por ahí me van a decir, es que aquí llamaron un montón que están sin nivel, ¿sí? Hemos dicho eso también, que se ha llamado jugadores que no están en el nivel para la selección, que no están, por lo menos de lo que uno aprecia y no lo que ve. Y los jugadores que uno ve que están jugando bien, que de repente están mostrando buenas condiciones, llegan al partido, en un partido como este, y uno dice, pero ¿por qué no hace lo que hace con el equipo? ¿Por qué no encara? ¿Por qué no enfrenta? ¿Por qué no lleva la pelota? ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué un mal pase? O sea, suelta una bola casi que primera. Y entonces uno dice, ¿dónde está la personalidad de ese jugador? No son malos jugadores, para mí, para mí. Tal vez, con Alex, podríamos debatir en algún momento la calidad del futbolista que tenemos. Es que ese es el asunto, para ustedes la calidad del futbolista es buena. Entonces, no es cuestión, no era cuestión de renovación, no era cuestión, porque no tenemos jugadores. Ah, bueno, entonces está hablando conmigo en cuanto a la calidad del futbolista. Que no fue, lo que quiero decirte, Alex, es que lo de la renovación se puede haber empezado al día siguiente de Rusia y no ha habido... Si no hay calidad, si no hay calidad. Entonces, por eso te digo, no fue un asunto solo de renovación. Porque, por ejemplo, vos estás reclamando, y lo has dicho, y sostenés, que un jugador como Cristian Bolaños tiene que estar en la selección. Tiene que estar. Ayer tenía que estar. Usted apunta algo. Y usted lo de la selección, y uno dice, bueno, no ha estado, no podemos... Sí, pero Cristian cuando está en la selección, hay más cosas buenas que malas. Don Hernando, usted apunta algo, y aquí yo le puse, entonces, conocimiento del técnico, de los jugadores. Entonces, volvemos a decir, don Luis Fernando no conocía a todos los técnicos, por eso era... A los jugadores. A los jugadores. Sí, sí, es que dice el técnico. Ah, sí, no, a los jugadores. El técnico, don Luis Fernando Suárez, y los que están ahí, por más Ronald Gómez y el otro, por eso requeríamos de un técnico aquí. Y hago las comillas, y no es que yo sea superseguidor de Ronald González. Pudo haber sido Ronald González, pudo haber sido Ronald Gómez, pudo haber sido... Pero Nacional que los conociera, porque a don Luis Fernando, los 60 que fueron a la Copa Oro, ya don Carlos Watson dijo que él le dio la lista, que para esto no se ha metido. Pero entonces, él no conoce la evolución de los demás, y él no puede ir en una eliminatoria, ir conociéndolos y diciéndole, mira a Alan Cruz, mira a aquel otro, el otro. En cambio, un técnico nacional, o el cuerpo técnico aquí, los conoce ampliamente y saben cómo están jugando en Estados Unidos, cómo está jugando Moya por allá. Es que el tiempo no le alcanzó a don Luis Fernando. Si a mí me dicen que don Luis Fernando, en los tiempos de Matosas, y después para ahí, lo hubieran llamado y hace todo un proceso, uno dice, Ay, entonces, ¿qué estuvo haciendo? Nada. Pero, entonces, lo que usted ahora apunta, que me parece perfecto, era el conocimiento del técnico hacia los jugadores. Y no lo que él dijo, no, yo sí los conozco, y claro, usted me dice, de cualquier selección uno conoce un montón de jugadores, pero la evolución, el cómo están, no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Bueno, a ver, Alan, perdona que te interrumpa, pero uno está confiando, uno está confiando en el conocimiento y la capacidad que tiene para eso, no es un hombre que no tenga experiencia, no es un hombre que no ve en esto, no, tiene experiencia, y conoce al jugador Tico, lo enfrentó, sí, él estuvo dirigiendo a Honduras, y lo llevó al Mundial, él, él, él tiene conocimiento y es un hombre que sabe de fútbol. Aquí nos impresionó a todos el día que dijo, el día que dijo que había un muchachito, que le había gustado sobremanera, y que, digamos, que preguntó que por qué no estaba en la lista de los 60. Y ahora, entonces, este, él lo convoca, él lo convoca, y Herediano se apresura y lo pone también, pero, pero entonces era, él sabe dónde hay talento, es lo que quiero decir, él sabe dónde hay capacidad, y él tiene que haber zarandeado ya, él tiene que haber usado una zaranda ya, Alex, con los jugadores que ha visto, ahí lo, a una buena cantidad de partidos.